¡Hola! ¡Soy el bebé cabezón! Recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal Tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba Y activar la campanita Y activar las notificaciones Para no perderte ningún vídeo que se suba al canal Así que rápido ¡Hazlo! Hoy fue un bonito día Con mi hija Marisol Salimos al bosque a jugar y a recolectar frutas ¡Hola! Nos lo estamos pasando muy bien ¡Hala! ¡Qué bien nos estamos pasando! ¡Chicos y chicas! Este vídeo de Josio Ardadi va a tener un reto de likes Y el vídeo de likes para este vídeo de Josio Ardadi Va a ser de cada visita un like ¿Vale? Así que vamos a ver si conseguimos entre todos y entre todas Que cada visita de este vídeo sea un like Y a ver si conseguís darle like Con la lengua Con la puntita de la lengua Que es imposible que lo consigáis Porque la lengua no sé si lo sabéis Pero por la saliva no entra en contacto con la pantalla Y por lo tanto no sé eso Así que bueno a ver si podéis hacerlo Sigue ruso sigue perdón Ah gracias 30 barras de rosenco Hoy hacía mucho calor Marisol y ya decidimos ir al río A peñarnos un rato y disfrutar de este tiempo Y por la noche contamos Pero es que al otro ¿Al otro qué? No sigue leyendo Oye ¿Quién es Marisol? No lo sé pero se quedó 0 2 barra 0 6 Me siento muy bien estando aquí en el bosque Con mi hija de vacaciones Todo es paz y tranquilidad Me encantaría vivir aquí para siempre ¿Qué raro es la hija de alguien? ¿Es la hija de alguien? Pues eso parece pero no sé Sigue leyendo ruso Si te ocurre cualquier cosa simplemente pega un grito ¿vale? Vale 0 6 0 6 Omar Risol salió a jugar Y volvió Pero sigue que te estoy escuchando Y volvió Es que es perro ¿Qué pasa? ¿Qué pone? Que se ve un poco borroso ¿Cómo? Y se volvió llorando No sé qué le pasó No me dijo nada en ningún momento Para cenar le ha hecho su comida favorita ¿Cuál es? ¿Cuál? Eh... Desde aquí Le puse Misco ¿Misco? Sí ¿Misco? Misco 0 7 barra 0 6 Marisol está muy rara Desde que volvió el otro día No es la misma Algo le ha tenido que ocurrir Vaya Qué mal rollo señor ruso Sí No sé qué hacer Marisol me dijo que iba a ir al río a pescar Le aún no ha vuelto a casa No sé qué hacer Le ha buscado por todos lados Escucha más ¿Qué pasa? Que fue a pescar Marisol No pesco nada Marisol no pesco nada No Ay Dios mío Es que no te rabia en la caña 12 barras de rosa y ciego Sin saber que ha sido de mar de sol He visto rastros de personas por el bosque Creo que re investigar Esto es muy raro Sí La verdad es que es Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto? He visto He visto algo Y se ha roto un cristal ¿Va a mirar? Voy Voy a mirar Voy a mirar A ver si hay algo por aquí A ver No hay nada detrás de la casa Señor ruso Hola Hola ¿Hay alguien por ahí? Hola No No parece que haya nadie Señor ruso No hay absolutamente nadie por aquí Señor ruso Señor ¿Cómo que? ¿Por qué fue aquí? ¿Quién ha encendido este foro? Señor ruso Señor ruso ¿Dónde te has metido? Tú Ruso raro Oye ¿En serio? ¿Dónde se ha metido este hombre? Seguro que Si te estás escondiendo No hace gracia Imbécil ¡Ruso! Vale Eso ha sido Jodidamente extraño Después de leer Ese libro Creo que Restos de Restos de persona En el post Que era lo último que decía Bueno Yo creo que Me tengo que Marchar de aquí Señor ruso ¿Qué es eso? ¿Has visto algo negro? ¿Has visto? No estaré viendo visiones ¿No? ¿Qué demonio? Vale 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 Ah Es un avestruz ¿Qué es esto? Si son dos avestruces Hola ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Sí ¿No? Ay Dios ya me había asustado Vale Vale Señor ruso Desaparecido Después de leer What the fuck ¿Qué es esto? Esto antes no estaba Vale 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 Tengo que encontrar a alguien A ver si en el colegio Quizás Aunque siga siendo de noche Tal vez Yo que sé Hay algún niño ahora O la profesora O algo Y si no No sé a quién buscaré Ni dónde les buscaré No sé Qué demonios Hacer ¿Hola? ¿Dónde estáis chicos? Timmy Chicoso Está cerrado con piedra A ver Se supone Que había un cristal Roto detrás Se supone Tal vez Pueda ir por él Y entrar en la clase Y ver Ah Una cabra A ver ¿Se ocurre algo en las clases? A ver No No Está cerrada la clase Pero ¡Eh! ¡Eh! Está cerrado también Aquí en el cristal Pero ¿Qué demonios Ha pasado aquí? ¿Qué coño? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo ahí? No No es nada Hmm Qué raro Vale Eh No puedo Entrar en las clases Así que Imagino Que Solo Me queda un sitio Al que ir Que es la cabeza De Timmy Bueno Y ese sitio raro Que no sé qué coño es Pero A ver Vamos a ver ¡Timmy! No Aquí ¿Estará arriba quizás? O espero Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué puedo volar? Es verdad Vale ¡Timmy! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Poco hay nadie aquí arriba? ¿Pero qué coño? A ver Tal vez arriba del todo ¡Timmy! 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 A ver Tengo unas cosas que contarte ¿Qué pasa papi? Lo primero Si ves a William No te acerques a él Pero si William se fue ¿No? Si William es William.exe ¿Cómo que William? Se ha convertido en .exe ¿Qué pasa? No papi No no William.exe No Adiós Pero Pero Timmy Pero Timmy ¿Por qué? ¡Timmy! 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 Porque da mucho miedo ¿Cómo que da mucho miedo? ¿Pero lo has visto? No Pero si William da miedo William.exe Da mucho miedito Hombre No era muy agradable Tengo algo que contarte también Timmy ¿Por qué hay sangre en el colegio? No sé Es que resulta que Momo Se convirtió en Momo.es Y se volvió malvado Y secuestró a todos los niños A la guardería A ver Baja conmigo Lo primero Baja conmigo Ven por aquí Timmy Que tenemos que hablar Vamos a ir a la guardería Y me lo vas a explicar allí Que por cierto ¿Qué coño ha pasado en la guardería? Está cerrado con piedra Sí Lo tuve que cerrar yo Porque resulta que Desaparecieron todos William, Momo Y me quedé solito Y como tenía mucho miedo Pues tuve que cerrar la guardería O sea Que encerraste la guardería Y te encerraste fuera Del único sitio Que podría ser seguro No A ver Yo salí a guardería Para que no entrara Ni saliera nadie más Y luego yo salí Y me fui a la cabecita De Timmy Sí, pero Es que no hay nadie dentro ¿Quién va a salir o entrar? No sé No quiero que pase más cosas nada Papi Y si entro Pero no Yo no entraría por ahí Que está todo manchado Papi Vale Timmy Vine con el ruso Vine con el ruso Y intentaré buscarte a ti Para deciros lo de William Y avisaros Y nos hemos encontrado Porque está todo lleno de sangre Y aparte Hemos encontrado Allá atrás Una cabaña En la cual El ruso Leyó un libro Y el libro No, papi, no ¿No qué? ¿Has leído el libro? Sí, un libro de una tal Marisol Creo que era Que se perdió en el bosque ¿Y dónde está el ruso? El ruso, pues Estaba Estaba conmigo Y de repente Se rompió un cristal solo Y se asustó Bueno, no asustó Pero me dijo el ruso Que fuera afuera A ver Papi ¿Qué? Que creo que el ruso Está malito ¿Cómo? ¿Que el ruso está malito? Sí ¿De qué está malito? ¿De gripe? No, desde el punto S La maldición ¿Cómo va a estar? ¿Y por qué iba a estar? Sí, porque yo fui otro día A la cabaña con Momo Y leí el libro Y de repente Momo salió para afuera Y desapareció Y volvió como Momo.S O sea Que Momo leyó el libro S No, no, no Lo leí yo Y Momo lo escuchó Vale Pero Entonces Lo leyó el ruso Y yo lo escuché Entonces Yo voy a ser punto S Es que no sé Es que no sé cómo funciona eso Papi No sé A mí no me pasó nada ¿O sí? ¿A mí me pasó algo, papi? No lo sé ¿Te pasó algo? Pero digo que si me convertí en punto S Ah, sí Te convertiste en punto S Pero Eso fue Hace ya un par de Rato Pues no sé, papi A lo mejor hay que hacer algo Como salir de la cabaña Después de contar La historia Para que venga El punto S Y te secuestre A ver, no lo sé Pero El ruso Leyó ¿Pero tú qué hiciste? Sí, pero Yo cuando, mira Papi Cuando yo leí el libro Yo me quedé aquí dentro Y me acosté en la camita Y Momo se puso por fuera Hace el toto Como siempre Ah, pues Y acabaron secuestrando No sé Él lo que estaba Era leer el libro De repente se rompió Yo me asomé un poco Y como un fantasma Yendo hacia aquí Se rompió El cristal Y Investigue a ver qué era El ruso me dijo que buscase Y Papi, tengo una teoría ¿Qué teoría? A lo mejor cuando alguien le dijo Se invoca al demonio Ese dado Al fantasma O lo que sea Y se lleva a una persona Si estás tú solo Pues te lleva a ti Y si estás con una persona Pues a lo mejor te lleva a ti O se lleva al otro Pero se ha llevado al ruso Ya, pues tuviste suerte, papi Ya, pero ¿Y el ruso? Ah, pues Nada ¿Cómo que nada? Que el ruso tiene que volver a aparecer Hombre, que no podemos dejarle por ahí Mira, papi Está aquí, mira ¿Dónde, dónde? Aquí, míralo Es una vaca Una vaquita Sí, pero no es el ruso Una vaquita ¿Ah, no es el ruso? No, Timmy No es el ruso Pues, papi Yo tengo ahora mucho miedo Deberíamos de irnos para casita Porque va a aparecer Sí, sí, sí Te lo digo yo Que va a aparecer Y nos va a asustar, papi Vale, vámonos a la casa Sí, vámonos a la casa Y en la casa Eh... Qué susto Me ha dado el puñetero grillo Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay un guillo aquí? Hola, señor Mira cómo se ata ¿A dónde va? ¿Tú qué se pira? Está volando Ya, a ver Es un... ¿Pero qué hace? ¿Para dónde está volando? Está dando vueltas Es bobo Escucha, Timmy Vamos para casa, ¿vale? Vamos a casa Y vamos a tapear las ventanas ¡Vamos! Todo, todo Yo me escondería en un buque, papi Yo me escondería en un buque